Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores más representativos que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Sin duda el público lo recuerda cuando trabaja en la famosa telenovela Los Ricos También Lloran, donde compartió créditos con la primera actriz Verónica Castro. Con respecto a su vida personal, se sabe que fue un hombre muy afortunado con las mujeres, ya que en algún momento se iba a casar con una dama que poseía un importante título nobiliario. Incluso se dice que lo perdería por el amor del actor. Regresando un poco en el tiempo, se casaría con la primera esposa de Antonio Aguilar, el cual en algún momento buscaría la manera de perjudicar la carrera del actor. En lo que respecta a su vida profesional, se dijo que cobraba mucho dinero por sus servicios, situación que lo lleva a migrar a televisión azteca, donde la demandaría, pues afirmó que no le pagaron un cuantioso contrato. Este litigio lo dejaría en la miseria. Lamentablemente este gran actor, por razones que platicaremos en este espacio, perdería la memoria a grado tal que no se acordaría, como se llamaba. Incluso lo encontraron en pijama en un parque. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo, y como ya se está haciendo costumbre, me permití incluir un comercial de la década de los ochentas. Espero lo disfruten. Sin más, comenzamos. Ildegardo Francisco Guerra Martínez, mejor conocido como Rogelio Guerra, nace un 8 de octubre de 1936 en el estado de Aguascalientes. Perteneció a una familia dedicada a la ganadería, por lo que en algún momento se sabe que repartía leche a las comunidades cercanas. Poco tiempo después, llama la atención de importantes productores de ese estado, por lo que incursionaría de manera exitosa en el mundo de la farándula. Como es sabido, sostuvo varios romances y también se casó en tres ocasiones. La primera fue con la ex esposa de Antonio Aguilar, Otilio Larrañaga Villarreal, la cual fue una bella actriz y bailarina. Posteriormente, contrae matrimonio con la famosa dama que ostentaría el título nobiliario de princesa. Finalmente, se une con una bella dama de nombre Maribel Robles. Se dice que en total tuvo cinco hijos. En lo que respecta a la bella princesa con quien se involucra, podemos decir que su nombre completo fue Pedra Carlina Johnson de Lewis. Su título nobiliario provenía de la reina Elizabeth I. Entre otras cosas, era médico titulado por la Universidad de Oxford. También estudió Actuación, situación que le valió para salir en varios comerciales y programas televisivos. En México, llega en el año de 1970 para filmar un comercial con Jorge Rivero. Lamentablemente, el padre de este actor enferma, por lo que obliga a este a retirarse del proyecto. Acto seguido, la producción se vio obligada a buscar un actor que estuviera a la altura de este. Y es precisamente Rogelio Guerre, quien cubriría perfectamente el perfil. Se dice que casi de manera inmediata iniciaron una relación romántica a la cual, de alguna manera, iba a tener problemas a la postre. Lamentablemente, los designios de la corona eran determinantes en el sentido de que si la princesa se casaba con un plebeyo, iba a perder todos sus derechos económicos y nobiliarios. A pesar de lo anterior, un terrible acontecimiento que le sucedió a Rogelio la llevó a tomar una decisión, pues se enferma gravemente de la columna vertebral, situación que lo lleva a estar postrado en cama y sin moverse. Este acontecimiento puso a la princesa en una difícil toma de decisiones, pues, por razones de agenda, ella se tenía que regresar a su país en corto plazo. Como una trama de telenovela, la princesa decide asumir las consecuencias y se queda a cuidar a Rogelio Guerre, para después casarse con él. Cabe mencionar que éste le había pedido matrimonio apenas teniendo cuatro semanas de relación, aún sabiendo de antemano que perdería todo título nobiliario, como también así, toda su cuantiosa fortuna. Cito textual, palabras de ésta. Lo trascendente para mí es que adoro a mi marido y que realicé su deseo, una niña de ojos azules cuyo signo zodiacal fuera libre, igual que él. Tuve que adelantarme, pero se lo cumplí. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, este gran actor toma la decisión de emigrar a Televisión Azteca, donde tendría importantes participaciones. Sin embargo, la televisora, según se afirma, no lo quiso pagar algunos contratos que había firmado. Acto seguido, y a pesar de que sus abogados le indicaron que no demandara a la televisora, éste lo hizo. Sin embargo, perdería la demanda, pero sobre todo se quedaría en bancarrota, puesto que gastó casi toda su fortuna en el largo y complejo proceso. Esta situación sin duda lo lleva a caer en un profundo estado depresivo, el cual lo dejaría en el hospital, pues se afirma que comenzó a tener severos problemas mentales. En algún momento decía que lo querían matar los accionistas de esa televisora. Poco tiempo después, su problema se agrava, ya que comenzó a tener severos problemas de violencia, mismos que se mitigaban con fuertes tranquilizantes. Ya para el año 2016, presentó severas lagunas mentales donde refería no acordarse de nada. Después de minuciosos estudios médicos, se determinó que ya tenía una grave lesión neuronal, que le estaba imposibilitando tener una vida independiente. De hecho, todo el dinero que recibió de sus regalías las destinaría para su cuidado, pues de repente se salía de su casa sin rumbo. En algún momento lo encontrarían en pijama sentado en una banca de parque, sin saber quién era. Esta situación preocupó sobremanera a su familia, por lo que se tomaron medidas. Lamentablemente, este gran actor llegó un momento en que no regresaría más a la realidad, por lo que tristemente estuvo en estado vegetal. Oficialmente, Rogelio Guerra muere un 28 de febrero del año 2018 a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, y por ser mes de la patria se las cantamos así. ¡Felicidades a todos y vamos a celebrar!